Que se caen las tambombas, que muñecan las campanas Porque se ha dormido el niño a la luz de la alborada Que se caen las tambombas, que muñecan las campanas Porque se ha dormido el niño a la luz de la alborada Se ha dormido el niño y empieza a soñar Con rafas y pueblos viviendo en concordia Sin guerras que rasguen la piel de la historia Con un mundo libre, con un mundo en par Que se caen las tambombas, que muñecan las campanas Porque se ha dormido el niño a la luz de la alborada Que se caen las tambombas, que muñecan las campanas Porque se ha dormido el niño a la luz de la alborada Mientras duerme el niño, se rompe la paz Y nacen los odios y brotan discordia Y el mundo es consciente de su triste historia Y al niño le pide que siempre amistad Que se caen las tambombas, que muñecan las campanas Porque se ha dormido el niño a la luz de la alborada Que se caen las tambombas, que muñecan las campanas Porque se ha dormido el niño a la luz de la alborada Que se caen las tambombas, que muñecan las campanas Porque se ha dormido el niño a la luz de la alborada Que se caen las tambombas, que muñecan las campanas Porque se ha dormido el niño a la luz de la alborada Música ¡Gracias! No había campanas, en Belén no había alegría, en Belén un niño lloraba, mientras su madre sufría, y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. Y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. En Belén no había campanas, en Belén no había alegría, en Belén un niño lloraba, mientras su madre sufría, y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. No hubo en Belén personas influyentes, no hubo en Belén cumplidos ni agasajos, en Belén hubo sencilla y llana gente, hubo en Belén pobreza y desamparo. En Belén no había campanas, en Belén no había alegría, en Belén un niño lloraba, mientras su madre sufría, y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. Y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. No hubo en Belén no había alegría, en Belén no había alegría, en Belén no había alegría, en Belén hubo ternura y sentimiento, hubo en Belén total anonimato. En Belén no había campanas, en Belén no había alegría, en Belén un niño lloraba, mientras su madre sufría, y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. Y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. Y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. Y sin embargo en Belén era Dios el que nacía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!